Oscar de León lo saluda con amor, cariño y no cuesta nada, cósatelo 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 y no cu Pida por esa boquita que voy a cantar, no, no me voy. Pim, pum, pim, tutim, tintim, 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 tintim. Bueno, aquí estamos la gente de Truos aquí, tratando de entrevistar a Oscar de León. Y bueno, hay tanto alboroto y tanta gente como pidiendo autógrafos, besitos y que le firmen aquí y que le firmen allá. Así que bueno, vamos a ver si se puede. Es una Oscar manía que está pasando, definitivamente. Hay muchos fotógrafos, mucha gente de todos lados del mundo. He visto, uh, de todo. A ver, ¿qué no me dicen? Te lo voy a hacer para acá para que venga, venga. Venga, vamos. Hola, Oscar. Una paisana tuya aquí, venezolana. Estamos con la gente de Truos, muy feliz de que estés aquí en el área de la bahía. Bueno, amigos de Truos, les hablo Oscar de León, feliz de poder estar acá una vez más. La verdad que la pasamos muy rico. Faltó, pues, mi descanso debido para poder tener la voz como era, pero al principio estuve sufriendo. Pero después nos pusimos las pilas, aunque había un poquito de flema, pero sacamos la actividad. Ahí estamos, ahí estamos. Mira, Oscar, ¿y de aquí a dónde siguen? Vamos a Miami para cumplir compromiso en Colombia el próximo sábado. Y, bueno, después volvemos a Miami para estar aquí en la Unión Americana. Mira, nos interesa saber un poquito sobre tu último disco, que es bastante diferente de lo que vienes haciendo. Y, bueno, ¿cuáles son las expectativas acerca de tu disco? ¿Cuál te refieres? Porque he grabado con mucha gente. El Big Bang. El Big Bang, ¿no? Ok. Sí, no, lo pregunto a ella porque quiero que me dé la respuesta a ella. Estoy feliz de lo que está pasando con ese disco porque es una joya musical. Que todo el que lo tenga en su mano sabe que tiene un gran producto y si lo regala, se luce con ello. Claro que sí. Bueno, eres el sonero del mundo, un orgullo de Venezuela y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por estos minuticos. Gracias, mi amor. Bueno, pásenla muy bien. Oscar de León los saluda con amor, cariño. Y no cuesta nada, ¿eh? Cósatelo.